esta bueno muchachas entonces encontramos algo ahi para para los antojos va no vos pero que tremendo para el juanazo le pegaste a la juanaza pero no fue por querer hacer sino que se zafo la barra se zafo si me golpeo pero al menos estoy disfrutando de los caspiroles si me dolió mi cantanza va pero el caspirol esta rico esta armando y ahi armando no hay? ah gracias ah? donde? ah pero aqui estan mas bajitos va ah si son chiquititos pero gordos aqui esta mas bajito mira aqui estan mas bajitos miren miren y aqui hay caspiroles miren donde estan miren pues aca miren esta parte de aca ahi estan los caspiroles solo que eso pues todavia les falta miren no han llenado de todo solo estan como las vainitas asi mas bajitos y hay caspiroles quees aca arrastro? asi mas arriba que quieres cargar hormigas? oche chicos que le彼ga hormigas? tu? cargado hay la? hormigas? 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 pues el caspirol? que esta tiene verga es un caspirol de caspirol y hormigas de una hormigas? ¿Quién? ¿Quién? ¿La Ana? ¿Qué tiene? ¿De qué? Yo le quité la hormiga y le dije el pelo así va Hombre Si estás ahí, no tengo nada ¿Qué es? ¿Pero qué tiene? ¿Hormigo o qué es? Porque tienes hormiga, no quieres que la ayuden Entonces, jala No tengo nada, ¿por qué? Tiene un tegas de chupombo Paja, mamá Uh, como hombre ¿Vas a ver acá? Yo voy a chimar ¿No? ¿Namás? Es un tegas ¿Qué es el chupombo? ¡Hala madre! Ese empezó a decir abocudo Un huevo Ese que le dice el chupom, ese era abocudo Trompudo Trompas de vieja Un huevo ¡Claro! ¿No vas a decir que la hormiga que te cayó aquí? Se mordió Es que estaba botando a usted porque no vio ni yo Allá puede ir y yo me voy a sacar Una hormigona se viene para arriba Yo solo sentí que me picó aquí, ve O sea que ese es el piquete de hormiga ¿Sí? Otra paja más Vamos a ver parte ¿Y ese es el piquete de hormiga entonces? ¡Hombre! ¿Cuál es el piquete de hormiga? ¿Cuál es el piquete de hormiga también le picó? ¿Quién es? No, hombre ¿Qué? No, hombre ¿Qué es la hormiga? ¿Ese es la hormiga? ¡Azú! ¡Mírala Ana! ¡Mírala! 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 ¡Ana! ¡Ay, hijo de madre Ana! ¿Ese le significó la hormiga? ¿Eres la hormiga? Sí Es que fue una hormiga bocuda No, es que... No, es que... Me detenía... Tengo alergia pues Y me rasqué así duro Y ahí me quedó Se mató ¿Un palazo? Un palazo ¿Eh? Ana quiere que me hiciera la paja aquí O me dé para el baño El viejo que usted está diciendo No le creo para mi madre yo Eh, por mí mejor que se vaya a echar la paja... Allá Voy a ver ¿Usted a la salud? ¿Usted entonces toma? No, es que eso es alergia Que me salió a mi puerta ¿Alergia va a ser? Sí, ajá No, mira, mira No, pero el del cuello va a ser Eh, la hormiga La hormiga ¡Qué madre! Una de nuestras hormigas ¿Cómo es eso que la hormiga buscó partes aquí? Ajá Es que las hormigas se pueden picar en todos lados No solo ahí Es que incluso te puede picar aquí Le picó y le picó aquí No, es que la hormiga te puede picar aquí también Sí, pero la hormiga cuando pica es una ronchita y no deja así ¿Cómo lo tiene? Ajá No, es que la hormiga era macho, digo yo No, no le creo nada A ley, un macho lo tuvo que hacer pues, ¿quién más? ¿Cómo lo tiene? Ay, que está hinchada va porque me duele, no, al verano les digo, una hormiga me picó, pues La hormiga porque yo estaba haciendo así Y entonces la hormiga te tiró encima de mí ¿Dónde sí? Y entonces yo lo sentí que me picó y... ¿Viste qué hubo ese día? Corremos en el palazón, muchachas, que ya tengo puro sol No, muchachas, no sin paja, no es que uno le esté ahí tirando mierda a la gana, pero bueno, en fin Es su vida, ¿o? Esa no es hormiga, es su vida, mira Tanto, pero... ¿Es hormiga? Es una hormiga de dos patas Dijo que ellos me tomó mi boca ahí Niño Mario, yo tenía que hacer ¿María? No No, es que, es hijo Sí, es hijo No tiene nada No contesta, mire Ajá, tiene esa escapadita A la madre, hay voz armada ahí, que... Es huevo, mano A ver, vamos a... Es una hormiga ustedes qué opina usted brenda el piquete de una hormiga si es ronchita nada más vaya si no es hormiga debe ser el piquete de abeja tiene dos lados miren la hormiga cómo está y ella dice que es un piquete de abeja y lo que es el piquete de abeja se hincha este hay hormigas así grandes de esas como le dicen a hormigonas pues es que hay son popos también pero yo nunca he visto las hormigas que le dejan morado es el piquete de abeja porque su propia boca dijo que tenía casero y el cuello tiene chupón en la concha no mire pero yo lo puedo ser sincero mucha y yo creo que estamos bastante grandecidos cuando hay chupón es porque hubo acción si es normal ajá no bueno eso sí no me interesa pero la cuestión es vamos de que para la madre con chupón y ella de que yo solo estoy viendo vamos solo estoy observando las cosas que tiene la Ana para mi nena jajaja ahí está tu nena jajaja yo apenas tres huevos estamos no pues eso es lo que dice la Ana que es una hormiga le picó son puras mentiras ajá la avispa vaya mira pues la avispa se hincha ajá y la avispa se hincha se bajó hasta cuchiche bueno esa es la leje que como pica al leje si como pica de tanto rascar pues obvio que si se pone no eso no le creo no porque si usted me hubiera dicho ay una avispa una avispa me picó no bueno y donde le picó el avispa ahorita aquí si no donde le picó como andaba hasta allá también ahí está el panal entonces yo digo va a ver panal ah va vamos a ver fe vamos a ver hermano pasa hermano con ella que te enseñe donde fue va va ya ves dale enseñale de donde estés hermano y nosotros vamos a seguirte acá donde esta el panal donde esta el panal mira pues esta algo acabaduchito esta algo acabaduchito si 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 donde esta el panal aqui andaba yo donde esta aqui andaba yo buscando castigo ajá si ya no veo nada entonces yo no veo nada entonces si que me picó algo aquí no se quise decir nada entonces si que me picó y entonces me fui para allá esas son puras casacas es como una excusa va es como una excusa va es mentira sabes por que dijo que donde estan las abejas dijo que era hormiga ajá les dijo que era alergia ahora dice que es una avispa es pura mentira si esta buscando esta buscando como hacerse un safer no no de verdad es una hormiga que le picó o es otra cosa mas es una hormiga ve o era una hormiga y hace rato dijo una abeja hormiga alergia o avispa es es tres cosas amigo tiene pues debe ser avispa porque yo avispa mira debe ser avispa o es hormiga no pero avisa hace un chinchón deja y la pita no mas en esa chuta ves de esas hormigonas de esas como le dicen esas hormigas con chilizate si chilizate unas negras porque eso pica duro unas negrunas si son así grandes ah salteas aqui como tijas que ves que te vas a subir ah cuando estaba en un zapote ajá en el zapotal eso lo que hacen es solo muerden y quitan el pedacito y cuando uno lo mata la cabeza queda ensartada ah si no no le queda así como le quedo a ella ajá la cabeza la jugó a ella ajá eso si es cierto que no hay nadie así si hay hormigas la cabeza jugaron con ella no creo que hay así ay dios si venia a enfocar esas hormiguitas que hay aquí si las hormigas del palo esas no son nada mira las hormiguitas y hormigonas dice ella miren esas hormiguitas y son de las hormiguitas locas si solo le hacen hacer así a uno ven ajá solo cosquillas no diga la verdad quien se lo dice yo no me importa si tiene casero que la verdad quiere saber si alguien es una hormiga no pero a que a usted le tiene que explicar a Armando porque igual usted lleva las intenciones también con Armando de que está entre sí usted y él